más poder muy buenas chicos como están ahora me tocan mis tiradas y tengo que hablar con mi novia obviamente tengo que tener un momento íntimo porque ella es la que tiene que dar permiso de que se venga al equipo si no viene pues bueno ya sabemos que ella es celosa y no le gusta compartir entonces bueno amor ay espérate espérate no empieces agresiva cálmate pues bueno amor tienes que entender yo quiero hacer desde hace tiempo te amo y te voy a seguir amando para toda tu vida entiéndelo aquí también a la rosaria tú también eres medallas media celosa ya sé que eres media celosa y no te gusta compartir tu espacio no quieres que te lo quiten no te lo voy a quitar entiéndanlo las dos a las dos las quiero así que por favor llamen a la güerita que no tiene sentimientos además a ella no le interesa ya nada más va a venir a ayudar a reforzar el equipo ya así que por favor no sean crueles y permítanme que yo la saque venga vamos para allá felices los 4 felices los 4 venga ay dios mío tengo miedo venga uy yo pensé que me había salido bueno sacrificio me sirve no es tan malo como pensaría vale llevamos una yo estoy en cero vale estoy en cero así que no va a salir a la primera probablemente conociendo no va a salir como hasta la 70 80 vamos a mí casi lo que hicieron dice ay no quiero deudas a nemo boys porfa bendiciones venga listo valga me dice te imaginas que no alcanzan las protos no cállate o si si le alcanzas y si las conté vamos por la tercera vamos en otro mi cada vez dame mi casa 2 quiero mi casa 2 bueno me sirve me sirve ya no me des más sacarosas por favor es la única que necesitaba es la única que necesitaba vale dice sal se van 4 no cristobal de mes mierda dice se enja yúdanos norman canon coño donde está el arma a olvidar la gata pero si las amistiradas van 5 van 5 van 5 regálame otro mica dice rápido se dice que no ten sentimientos pero algo de aprecio tienes que tener cuántas van 6 bajos van 5 no está la número 6 a ver regla ya te traje amiga ya tienes amiga no seas perra te prometo que no la juego en una semana pero tú dámela te lo prometo no te no la juego una semana te lo prometo nada más la voy a subir la castigo una semana pero tú tráeme la tu tráeme la vale la número 6 cristo valga mer Su madre, estoy nervioso Juega con ella con un mes con Ule No, ya le dije que la voy a castigar Mierda Aquí viene la buena, chicos Ule está celosa, pero comparte Se fue hasta la 70, ¿no? Esta es la 70 Vale, no Vale, viene la buena La 80 Ay, Dios mío Chicos, voy a cerrar los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ya salió? Vamos Vamos Paga XDDD Norman Cannon Dice Si u u u u gane Vamos El Rey de Nubu Dice Vamos Cristóbal Gamer Es definitivo, las viejas críos me aman Hora de pagar XDDD Nos calentamos Chicos, en esta parte vamos a grabar mis tiradas de armas de la cuenta secundaria Por eso es que ven nuevos deseos aquí, no es que le haya metido dinero Así que tranquilo, sea free to play Que es lo que quiero de esta cuenta, vale Si me salen cualquiera de las armas Por ejemplo, si me sale espada de sacrificio, lanza de sacrificio Si no lo han nerfeado acá Lanza de Favonius, son las dos que quiero, vale Y en esta cuenta, obviamente voy a tirar por armas Porque realmente no me interesa ninguna de estas dos para esta cuenta Así que nada, vale F por esta, no vamos a ir por otro camino A futuro a lo mejor la sacaremos, no lo sé Este, pero me interesan más ahorita las armas Por los personajes que tengo Así que esa es la razón de cual voy a tirar esto, venga Vamos a hacer unos, ¿cuántos son? 70 Vamos a hacer un pity nada más, vale Si sale bien, si no, pues también Venga Voy a poner la música por aquí Vale, bueno, una yunjin ni tan mal De todos modos, aquí no me sirve Porque no estoy subiendo constelaciones en esta cuenta Ninguna constelación Vale, tenemos Vale, vamos a hacer esto rápido Vale, me interesaba Espada de sacrificio Ya me salió otra Me hacía falta una nada más Así que ya la tengo Vale Vale, está bien Ni tan mal Dice Ojalá te salga la de Ayaka para tu Benet No, no para el Benet La quiero para mis otros personajes Ah, oh mira Doble de sacrificio Triple Cuatro Uy, loco, cuatro Es la primera vez que me salen cuatro seguido Lol Cuatro armas buenas seguidas Genial Se me acaba de morir la suerte, gente ¿Cuántas llevo? Dice Para el Alhazen ¿Cuántas llevo, chicos? Ya ni sé cuántas llevo Es al 70, ¿no? El primera Otra Uf Me estoy reventando el banner No me va a salir el espadabon Sería una mamadota que me salga el espadabon Vale, ya era mucho romperla Esta es la última, ¿no? Supongo Venga Ahí viene el arma Vamos a ver Si tenemos suerte Otro sacrificio, ¿vale? Vamos 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 Ay, Dios Lance Favonios Me salió otra Bien No No quería yo esa Bueno Me sirve para alguien Ya veré para quién me sirve Ni yo No la puedo pasar a mi otra cuenta Esta vez No la puedo pasar a la cuenta principal Bueno, no pasa nada Nos salió la otra Así que nada, chicos Ah, vamos a tirarlas Las normales Me faltan las normales Venga El Ray de Nugu Dice Vamos a tirar aquí ¿Por qué no pones todas las partes en un videotipo? Las tiradas para el banner de Ayaka Y se ingestaría bien De hecho, está en un solo video Lo estoy grabando para un solo video Solamente le puse pausa Vale, aquí nada No lo tenía Así que da igual El Ray de Nugu Dice Ah, ok Várona de Favonios Nada, venga Uno de los legendarios Venga Amber Amber, Amber, Amber Aquí somos fan de Amber Venga Cristóbal Gamer Dice Nada Estuvo buenísimo Me llené puras armas de sacrificio Me parece bien God Venga, chicos Sacamos todo lo del banner Aunque ciertamente el arma de Senge No nos salió en el banner principal Digo, en la cuenta principal No pasa nada Espero les haya gustado Mis tiradas por el banner De Ayaka y de Senge Y que la disfruten Chicos Nos vemos hasta la próxima Cuídense Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima